Los hermanos Vázquez quieren ser sus amigos, quieren ser sus compadres. Se dieron un agarrón con los proveedores, y vean ustedes los proveedores, hasta la camisa perdieron. Se lo voy a demostrar, aquí tiene usted esta sala Ernie American, preciosa, con orejeras, tapizada en Ikea, se compone de tres piezas, sofá, sillón, lock-seat, tiene un precio normal de 18.500 pesos. Precio descamisado, precio de compadres de los Vázquez, únicamente 10.990 pesos. Aprovechense. Precio, buscaremos los compadres, acordaron con amor, que piensen que...